y es el suami de panamón después de que se va todo se van todas las mercancías todos los vendedores quedan las gaviotas pero no creen que las gaviotas que van volando ahí esas no quedan las gaviotas que siguen ahorita porque sigue el cinema lo ven allá sigue ese cinema y el otro que está está allá a un lado de la iglesia siguen esos cinemas so when the when the when the i don't know how you say como se dice ir en 1 a 5 jaja on the bus way bueno gracias que entré por aquí pero como se la palabra que estaba haciendo cuando la música se acaba when the music is over turn off the light cuando la música se cierra apaguen la luz se apaga la luz vamos a ver si hay otro pinche billete por ahí so when the music is over turn off the light turn off the light son las gaviotas que les digo les ven so están en todos los del suami y siguen al cinema al ratito como las ya empiezan a sacar todos y empiezan a barrar ahorita todos los de madre están los puestos de churros las gaviotas ahí siguen y los últimos vendedores se van porque el party se acabó show is over show is over campajarracos jazz de lermen some beers some you can hear the concerto en re menore and everything looks almost everything looks almost empty preparing for the cinema auto cinema later see there is going to be the night this is the famous paramo swap me para lavar los vidrios and when the music is over turn off the light pero aquí no la apagan la luz se queda prendida porque sigue el cinema y sigue la venta sigue el negocio si nunca se pierde aquí siempre hay rutina que seguir bye guarita jajaja se me llame el billetote de 5 falta que sea falso el wey ah it's good esta es la herreria ya no la trabajan esa da? la fabrica casi no da? casi no pero es de pico un poco da? hay días siempre orale de rato Sikiri thank you have a nice day y aquí estamos afuera despidiendo a los camaradas que quieran que tal te fue? mas o menos un saludo para youtube simón te voy a poner un ratito pobre todo bien? mire yo entré y me y eso no es cinto ni modo hey Revin le pones para monsuami ahí salen chido es otro camarada que ya acaba de acabar su rutina y se van allá el le pones para monsuami y ya y de rato nos vemos aquí se acaba el show le pones youtube para monsuami ahí va a salir y ya se acabo porque acá sigue la carretera real solo quedase el burrito ahorita me lo regreso la madre naturaleza la vida vida que chingazo aquí a brincar? ni modo o rodeo? es lo de menos ya llegue aquel casi choca jajajaja de Belazona de Belazona whatever he subido I could go with him but I prefer to be walking by the real por las vías del tren la ven? de la ciudad de Páramont las vías del tren la entrada principal la puerta principal es un gran sign que dice DO NOT ENTER VIOLATOR WILL BE PROSECUTED jajaja como que no pase si ven que el tren la vía del tren esta desviada pues váyanse por la derecha ese ese es el correcto y asi es la vida real cuando uno quiere irse por un solo camino debe de seguir el camino recto derecho como una vía del tren ALWAYS VERY CORRECT RIGHT NEVER GO BACK NEVER TURN YOUR VIEW AT THE BACK PERO AT THIS TIME I HAVE TO GO BACK TO CHECK AT THE BACK esa es la panorama el panorámico esa esa fundición ya esta siendo abandonada se llama THE BROWN BROWN YARD COMPANY funciona muy poquito como dijo el SECURY es una vieja es una vieja vieja Brown YARD COMPANY use to have more than 200 workers with metal etc right now because es very very near to the SWAMI it's almost close just a few people about no I mean 30 people working in there the mills everything esta la otra parte del SWAMI el parking mientras tanto yo sigo por las vías del tren recto correcto como un gancho al hígado del mal humor mi nombre es Arnulfo Soto Sánchez aquí desde la ciudad de Paramao reportando y caminando en vivo en las vías de la vida si me viven agitado es por eso que voy caminando I'm walking that's why you hear me that's why everything is alive en vivo por las vías del tren de la ciudad de Paramao paso a paso firme bien dado pero sin salirme de mi carril aquí en esos hoyos que ven aquí se y 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 se iban del planeta así que la neta no hay nada como lo más correcto y lo más correcto es ir bien concentrado por la mera vía recto, recto, derecho, all straight out así es la vida yes I'm a little tired but I'm happy because this is more more than three three months and a half almost four months without drinking, smoking or using marijuana any ya no he usado alcohol por más de tres casi cuatro meses sigo recto, correcto ni tabacos ni cervezas ni drogas todo correcto como debe ser así que sin más me despido, me despido no wey, me despido with my five dollars that I found in the swami y con una sonrisa en mis labios porque salió un reportaje bonito para gente que no conocía esta área las zonas donde se drogaban y antes de que se me borre el té, oh no ahí está el té y no se borra vamos a ver quién es, el chelo, chelo silba con tambora ah me lo llevo, se lo regalo a un camarada que le gusta es un camarada chines que va, ni hao ya se va a trabajar, jugando ya al basquetbol, la raza activa y más arriba practicando batineta vamos a ver la última vez en la cual ahora vamos a entrar por esta área y aquí está la cancha de básquetbol básquetbol courtyard con algunos amigos jugando básquet haciendo ejercicio jugando bien haciendo algo bueno como siempre practicando y practicando porque practicando es un profesor también es skate como les conté la vez pasada esta es la cancha de skate aquí en BJ skatepark de la ciudad de aquí y ahora es la música porque encontramos un guitarrista en allí hola ¿es bien para youtube? ¿est bien para youtube? ok 5 minutos y la fuga 5 minutos y la fuga 5 minutos y la fuga es más que voy ahora bueno, bye, sayonara next time I will ring my own guitar and I will practice on music at the middle of the night so bye, sayonara, arrivederci bye